¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo videazos. Chicos, hoy vamos a probar lo que es la farm. Esta arma que casi nunca nadie juega, pero la realidad chicos, es que puede ser mortal para tus enfrentamientos en Battle Royale. Así que chicos, sin más preámbulos, esta es la configuración que usaré en el siguiente video. Así que, no nos demoremos más chicos, como siempre tenga video. Pues sí, ¡vamos de intro! ¡Suscríbete al canal! ¡A la venta chicos! ¡Vamos cayendo a Zoneobra! ¡Te aparcaremos! ¡Zoneobra! ¡Sí, lo haremos! Si tú quieres que yo te aparque también, ven a Zoneobra, te aparcaré. Chicos, ¿qué les puedo decir? La realidad es que, bueno, lo más importante es que hoy vamos a probar la FR-556. Así que, bueno, sí, esa misma. Chicos, ¿qué les puedo decir? Va a ser genial. Y bueno, ahí estoy aquí con Beatriz y un amigo en Discord. A ver si me sale la partida. ¡Uh, uh! ¡Me voy, me voy! ¡Me piro Dios! Aquí no quiso caer nadie. ¡Madre mía! ¡Anda en una moto de arriba ahí, brocao! ¡Y soca esponja! ¡Migo un amigo que podrás tener! ¡Y soca esponja! ¡Y soca esponja! ¡Uy, me hace falta un patricio! ¡Sí, no, como vos enfocas, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Me hace falta! ¡Me hace falta! ¡Uy, hay un ven aquí! ¡El hotel libre a ver con el tomatón peligro! ¡Aparcao! ¡Hija! ¡Madre mía! ¡Y así este! ¡Ven aquí! ¡Karen, mira! ¡Aquí está Karen! ¡Ay, espera, espera! ¡Aquí está Karen con un amigo espertando! ¡Mira, gajelo, dale! ¡Me veo esto! ¡Aparcao! ¡Aparcao! ¡Hija! ¡Tómalo, amigo! ¡The Cordobal is back, baby! Sí, me quité el modo de streamer. O sea, al final me ven con modo de streamer y me gustan ya. Que me vean ya con... Con todo lo demás. ¡Coño! ¡Uh, uh! ¡Me voy, me voy! ¡Uy, viene un licorterato! ¡Viene un licorterato! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Me hace falta la DLQ! ¡Dame! ¿Qué haces? ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡Primero me hace falta el cagablete! ¡Chico, nada! ¡Voy a dejarla DLQ! ¡Voy a dejarla! ¡Voy a dejarla! ¡Voy a dejarla! ¡Ya, me voy! ¡Me voy, chico! ¡Voy a dejarla DLQ! ¡Vale! ¡Me voy con la SMD! ¡Buena! ¡Hola, señor! ¡Ay, no! ¡Qué asco, chicos! ¡Voy a buscar la DLQ! ¡Lo siento! ¡Era una bromis! ¡Perdóname! ¡Se que les dio ansiedad mucho de los que voy a esconderle DLQ! ¡Así que! ¡Perdóname! 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 ¡Hay algo que quiero! ¡Eres tú! ¡Pero dale y que me caos! ¡Era! ¡Toma, amigo! ¡Ando demasiado loco! ¡Te lo juro, chicos! ¡A mí me encanta que me miren cuando juego! ¡Por eso es que me encantan tanto los directos! ¿Por qué? Porque siento la emoción que sienten ellos al verme jugar así como que con mi música y mi locura, ¿no? ¡Uy! ¡Hay un men por allá en un helicóptero! ¡Yo voy a ir a sacar el aquello! ¡A ver si ya ven! ¿No ha caído todavía la caja roja? ¡Necesito la FARC! ¡Necesito la FR! ¡Ay, sí! ¡Hay una caja roja por ahí! ¡Uy! ¡Era verde aquí! ¡Uy! ¡Hay quien aquí atrás! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy echando ya! ¡A ver si cojo aquí! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven que te quiero hacer el aquello! ¿Dónde estás, amigo? ¡Mira! ¡Vamos a tirar un humito! ¡No te preocupéis! ¡Que esto es una boda! ¡Mira como pito! ¡Esto es una boda! ¡Uu! ¡No quiere hablar! ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Es que tengo todo muteado! ¡Sí, pero... ¡Tengo todo muteado! ¡Muteado! ¡Multiadamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no, no! ¡Tengo todo muteado! ¡Mejor! ¡El Oda Libre Vego! ¡Se te mató a la lindura de Nuri! ¡Esta mira es horrible, ¿vale? ¡Lo siento, chico! ¡El que quitarla! ¡Me... ¡Oye! ¡Te tiras bien con tu... ¡No, no, no! ¡Si me tiras! ¡No, no! ¡Míralo que me hicieron! ¡Oye, este men está! ¡El Oda Libre Vego! ¡Se te mató a la lindura de Nuri! ¡Abarcado! ¡Jijá! ¡Tómalo, mijo! ¡Uy, cayó este! ¡Este que había buscado a mi, venga! ¡El Oda Libre Vego está! ¡Uy, tienes traje de Pride del principio! ¡Ojo! Dame a ver si están hablando algo, espérate. Estoy diciendo... ¡Hola, hola! ¡Hola, amigo! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo estás? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo creo que te estoy diciendo que era Hisoka o era Hisoka, entonces... No sé, la verdad... Ya se fueron. ¿Qué, qué, qué? O también le estaba diciendo que se tire, no sé. Pero bueno, la verdad... No fue Street Knife ni nada. Simplemente lo destruí el helicóptero y llegué yo a lo loco. ¡Jujú! ¡Madre mía! Ando muy guapo en tongo. Oye, me voy a ir a buscar la FARC que no he podido sacarla. Mírala aquí, ven acá. Ven acá. En casa que he escondido la matica. ¡Oye! ¡Señor! ¿Qué haces en esa mata? ¡Amigo! ¿Qué? Espera. Espera, chico. Yo le digo... La FARC es FR5, no sé qué carajo. La FARC creo que se llama. ¡Uy, mi madre! ¿Dónde están los guapos? ¡Gueride guapo! ¡Que ando pitando como un loco! A ver, pasándose aquí atrás. Hola, bebé. Con sitio más tarde. La FARC ha aparcado. Chicos, en serio. ¿Esto parece la kilo? Es decir, en el aspecto de la mira así, sin ser mítica. Parecida al aspecto la kilo. Pero realmente está pegando bastante bien. Claro, la kilo tiene mucho más daño y demás y demás y demás. Pero bueno, estaba probando lo que era clases bien random como esta. No sé si ya sea que prevén otras armas, otras clases. De cadera pega de 25, 27. Creo que la realidad, chicos, es un arma más. Es un arma más de relleno. Las cuales les gusta el TV Chompore para que compren boletas y nada más. Eso es lo que realmente para mí es la F-R-556. No es un arma que para mí sea meta para nada, ni es mala tampoco. Pero es otra. Es un arma más. La realidad es un arma más. Ven acá. Hello, nali, bebé. Con su nombre a todo el turno, cariño. Abracado. 25 de daño pega, ¿vale? Estamos hablando pega. 25 de daño. Una kilo tiene más cadencia. Tiene mucho más daño. Y a pesar de eso, bueno, la realidad es que me parece sorprendentemente mucho mejor arma lo que es otras, como la Kilo, la K-47, M4, demás, 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 que la F-R-556. No es una mala arma, pero no es un arma realmente meta. Si buscas tú a más de verdad, uy, hay gente aquí. Yo estaba buscando gente y si tú estás buscando un arma meta, esta no es. Es un arma más del montón. Me voy a bajar porque atropellar no es digno. ¡No es digno! Lo siento, chicos. Se tenía que decir y se dijo. Me voy, me voy. Me pido a Dios. Me voy echando ya. Ven acá. Hello, nali, bebé. Con su nombre a todos. Te voy a hacer una canción. Te voy a hacer una canción. Te voy a arrochar, te voy a arrochar, te voy a arrochar, te voy a arrochar a ti. ¡Te voy a hacer el aquelar! ¡Abracado! ¡Win Angelo! ¡Abracadísimo! ¡Tómala, mijo! Bien, 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 chicos. Chicos, chicos, ando demasiado powerful con esto. Ven acá. Ven acá que te quiero dar y no aconsejo. Buenos días, señor. ¡Abracado! ¡Abracado! ¡Ey! ¡Madre mía! Está increíble. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No es meta, pero me gusta. Te lo juro, me gusta. Me gusta la cadencia. Me gusta cómo está pegando, pero no fue idea de Karen, ¿vale? Que ya me está haciendo... No fue idea de Karen. Menos mal que lo sabes. No fue idea de tuya, Karen. Lo siento. Porque ella... Es verdad, chicos. Ella siempre me dice la... Las armas... Prueba esto, que está pegando duro. Y cuando lo pruebo... El pollo está bueno. De lejos... No, de lejos es una locura. De lejos no usen esto. No, de lejos no lo... No, no, claro, claro. No, de lejos no lo usen. Esto es mediana distancia y corto. No, no lo uso. Karen, la arma está buena, pero de lejos no sirve, ¿vale? Ya, ya. Solo te digo eso. ¡Ja, ja, ja! Me voy, me voy. Me pido, adiós. Me voy echando ya. ¡Madre mía! ¿Dónde está la gente? La gente. La gente. Chicos, la idea de la FR-56 que la probara fue de Karen. Sí, ya, ya. Para que después no dormimos en la sala de la casa, ¿no? Así que me voy, me voy. Me pido adiós. Dame un poco de bala. ¿Qué gente? A ver. Sí. Verá acá, te lo dale. Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? ¿Querés? Te hago, te hago el temer, te lo lees. Buenos días, bot. ¡Bot, amigo! ¿Dónde está? El bot me ha dado tremendo mareo. ¡Abre acá, bot! ¡Yeah! Bien, 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 bien. Ya, ya, ya. Ya maría el bot. Ya maría el bot. Me voy, me voy. Me piro, me piro. Me voy a echar. Bueno, chicos. Ya esto es el final de la partida. Perdón por la partida que le he traído hoy. La realidad es que no tuve tiempo para grabar más. Estuve muchas horas sin luz. Y, bueno, espero que mañana pueda traeros algo mejor. Y, pues nada, espero que me entiendan, chicos. Nos vemos en un próximo video. Y, pues nada, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Pues nada, en la parte superior podrán encontrar nuevo contenido. El cual le va a encontrar bastante interesante para sus partidos de Battle Royale. Y, pues nada, chicos. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Pues sí. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!